Soy integrante del grupo Los Mensajeros Chapacos, que vamos a estar mañana animando el noveno campeonato de Taba que se realiza en el local Los Cantaritos. Este campeonato de Taba está realizado por el grupo Churros Chapacos, que es un grupo de taviadores de Tarija, y decirles que vienen de Entre Ríos, de Iacuiba, de Villamontes y de Tarija y varios equipos que se van a enfrentar. Entonces esto se va a realizar a partir de las 9 de la mañana en el local Los Cantaritos. ¿Cómo se va a desarrollar este campeonato? ¿Va a haber premiación? ¿Para cuántos grupos? Bueno, la convocatoria ya está lanzada a todos los grupos de taviadores, ellos saben qué es el premio. Te comento, algunas veces juegan por un novillo, por chancho, bien cocido, bien en vivo, y a veces por dinero. Bueno, mañana, según la cantidad de inscritos que hayan, se va a hacer la premiación. ¿Cómo pueden hacer los grupos para poder inscribirse y formar parte de este campeonato? Bueno, van a estar en el local Los Cantaritos, es Camino a San Andrés, más o menos la altura de la Cacharpaya o por ahí. Ahí va a estar a partir de las 9 de la mañana, van a estar ya los organizadores, yo creo que lanzando el evento. Va a haber todo el día actuación de grupos, van a estar nosotros los mensajeros chapacos, como hemos grabado el tema del taviador, entonces hemos enganchado la actuación ahí. Va a haber todo el día grupos musicales. ¿Va a participar a mujeres? Yo creo que sí, bueno, si no es el juego de la taba, es como barra. Bueno. Respecto al rayador, ¿qué vale, qué no vale? Bueno, las reglas se lanzan antes del campeonato, digamos si vale taba sentada, taba echada, entonces ya los organizadores ponen sus reglas antes del campeonato. ¿Cuáles nombres de la calle de la taba? Bueno, se llama sentada, clavada, tomando agüita, ladeada, diferente, ¿no? O clavada. Bueno, quiero aprovechar también de que, aparte de que estoy integrante de grupo, soy artista plástico. En este momento estoy con obras de arte en la Casa de la Cultura. Soy integrante de la directiva de la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos, y estamos exponiendo obras. Mi persona tiene cuatro obras, tiene dos óleos, una acuarela y una escultura que estoy representando a Ñato Vargas, que es un trabajador tarijeño. Les invito para que pasen a ver. ¿Hasta cuándo va a ser la exposición? Hasta el día de mañana, hasta las 12. Bueno, ya ha sido desde el lunes, pero hay poca asistencia, entonces he venido aquí para invitarles y aprovechar de la gente que está visitando Tarije que pase por el Salón de la Casa de la Cultura. Lagunas de Oxidación de San Luis, obra que nace en 1988, se proyectó que duraría 10 años. 35 años después, se convierte en un foco de contaminación porque nadie logra dar solución al tratamiento de las aguas residuales. Hasta el 2022, cuando se decide afrontar con diálogo y voluntad el rumbo que resuelve esta gran deuda histórica. Abril 2023, presentación del terreno para la nueva macroplanta de tratamiento de aguas residuales. El inicio del fin de la contaminación del margen izquierdo de la ciudad. Abril por siempre. Bienes y raíces, Buena Semilla realiza el lanzamiento de su nueva urbanización. Los Ángeles, en Montesercado, lotes de terrenos estaqueados completamente planos, precios económicos ubicados cerca del nuevo mercado campesino. La urbanización cuenta con áreas verdes, colegio, calles aperturadas, carretera asfaltada, además, proyectos de ONG para viviendas propias. Visita nuestra oficina en Avenida Circunvalación, a pocos metros del surtidor Don Daniel. Contamos con transporte para realizar las visitas de los terrenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!